...ahora con Marcos Barrio Nuevo, Presidente de la Cooperadora del Centro Polivalente de Arte, Lucía Godoy y Sofía Reynoso del Centro Polivalente de Arte de lo que es el Centro de Estudiantes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, una manera de decir. Sí, sí, sí. Marcos, como Presidente de la Cooperadora, una desilusión tras otra, no terminan nunca de acomodarse. Seguramente. Mirá, nosotros como asociación, obviamente como padres de la comunidad educativa, nosotros acompañamos a las iniciativas de los chicos una vez más en una nueva desilusión, como decís vos, pero con la energía intacta, digamos. Me parece que tenemos que seguir esta acción de lucha que los chicos están emprendiendo para poder, de una vez por todas, finalizar con esta historia y tener ese final feliz que todos buscamos. Terminar por fin esa obra que está, ¿desde qué año? Desde el 81, casi 30 años. Desde que empezó la democracia prácticamente, esperando el edificio, que avanzó pero que no está terminado. No, seguro. Y aparte con una terminación de un 15% de la obra, con lo cual es casi nada de lo que falta y la verdad que es una pena y cada vez estamos renovando las esperanzas como para poder finalizarla. Esa es la verdad. ¿Estuvieron con el Vicegobernador? ¿Estuvieron ustedes? Sí. ¿Y qué les dijeron y qué les dijo? ¿Puso cara de que estaba interesado en el tema? Sí, puso cara. Bien. Nosotros les contamos un poco toda la historia de Poli, todo lo que se viene viviendo desde el principio y la situación en la que estábamos ahora, ya sea el edificio viejo como el nuevo. Y bueno, le entregamos en mano una carta, escribimos con algunas compañeras, donde le expresamos la desilusión que tenemos y las ganas que tienen todos los chicos de que se termine y de poder de una vez por todas estar en el edificio nuevo. ¿Qué les dijo Lucía? Y al principio sí, fue más o menos como un monólogo explicándole y mostrándole lo que vivimos, también porque, bueno, están bastante lejos de nosotros y siempre tenés que explicarnos lo que pasa, porque hay veces que no se conoce, te sorprende, a mí por lo menos. ¿Él estaba enterado de algo? ¿Él sabía algo? El municipio, le explicaba, estaba cerca, tenía un consejero del municipio. Sí, su secretario y bueno, todo su gabinete, porque la realidad es que nos metimos en una reunión, en una conferencia de prensa y bueno, fuimos y estaban todos y le iban comentando un poco. Pero bueno, sí, por lo menos yo sentí que se interesó bastante, el resto también parecían informados, pero mucho más en ese momento no podíamos darnos. Correcto. ¿Promesas? Sí, obvio, siempre. Las promesas fueron que, bueno, que la carta le dimos una copia para la gobernadora, nos dijo que se le iba a hacer llegar, además en el momento nos mostraron cómo le sacaban una foto y la mandaban en un chat de WhatsApp misterioso, que no sabemos quién estaba. Bueno, pero será por ahí un chat de funcionarios, me imagino yo, donde Dios quiera, bueno, sea una manija más para que esto funcione. Ahora, me dijeron que hay un sereno en la obra, con colchón y todo, no sé, me dijeron. De siempre. O sea, eso siempre estuvo. Siempre, sí. Y el hombre está ahí solo de siempre, no cambió nada. Qué bárbaro, ¿no? Teóricamente, a partir de lo que dijeron las autoridades, porque también desde el municipio fueron a hacer gestiones a La Plata, que en poquitos meses más debería estar comenzando. ¿Eso le dijeron lo mismo a ustedes? A nosotros por lo menos no nos quisieron poner fecha, eso sí, que dijeron que preferían hechos antes que fechas. Que por un lado está bueno, pero por otro debe ser cumplido. Así que... Claro, sigue la incertidumbre por ahí. Sí, sí, aventurarse por ahí en una fecha concreta creo que es lógico por parte del municipio, pero bueno, igualmente ellos están haciendo las gestiones correspondientes y realmente nos sentimos acompañados por... y la verdad que, bueno, vamos a ver si podemos seguir avanzando, haciendo las gestiones y haciendo toda acción posible como para finalizar. Qué buena movida hicieron chicas el fin de semana, ahí frente a la escuela, con música, la verdad que estuvo bárbaro. Para seguir visibilizando el tema. Muy a lo polivalente. Muy a lo polivalente, siempre, la verdad que es que conocemos el Centro Polivalente de Arte, las manifestaciones fueron de ese tipo, hasta agradables, aunque el motivo no lo sea. Chicas y chicos, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? No, que seguimos acá esperando y que vamos a seguir peleando hasta que lo tengamos, que esperamos que se esté bien. Seguro, desde la asociación acompañar también a los chicos en toda esta acción. ¿En qué año estás? En quinto. ¿En qué año estás? Quinto. O sea que ustedes quieren recibirse el año que viene, son seis años también ustedes. Por supuesto. Quieren recibirse con toda la escuela terminada. El año que viene, en marzo, que va a arrancar en esa escuela. Buenísimo. Y así va a ser, si Dios quiere, y las autoridades, sobre todo lo quieren. Gracias, ¿eh? Bueno. Gracias a ustedes. Centro Polivalente de Arte, Presidente de la Cooperadora, Marcos Barrio Nuevo, y las chicas que son integrantes del Centro de Estudiantes. Gracias a las que quedaron allá en el fondo. Sí, a los directivos que nos acompañan. Sí, señor. Efectivamente. Silvana Castro. Y decime quién más está atrás de cámara. Rasmín Kolokowski y Manuela Raviti. Perfecto. Ahí está. Por lo menos para nombrarlas. Para que sepan los padres que vinieron acá, que estaban acá. Por las dos vistas y por ahí. No. Están acá. Quédense tranquilos. Ceci. Sí.